Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Si Dios nos permite en el cielo en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mundo que hago Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muerto Que nos entierren juntos En la misma tumba Que nos entierren juntos en la misma tumba Que nos entierren juntos en la misma tumba